Actualmente estoy concursando para el puesto de vocal de Cámara de Apelaciones del Dorado y hasta ahora me estoy desempeñando en ese lugar como secretario. Así que, bueno, de ser aprobado el pliego hoy, accedería al cargo de vocal, que sería el cargo de juez, y bueno, junto con otros cuatro colegas, somos los integrantes de la Cámara del Dorado. ¿Cuál es la situación en el interior, digamos, de la justicia? Hoy se habló mucho aquí de los avances y demás en posadas. ¿La situación del interior es similar o está muy lejos de eso? Bueno, hay cosas, hay problemáticas que son similares. Por ejemplo, el retraso que sufre la justicia hoy en día es bastante común para todas las circunscripciones. En el caso del Dorado lo que quizás cambia es que el acceso a la justicia de las personas es un poco más complicado porque las propias distancias hacen que sea otra realidad. En el norte de la provincia los juzgados están o abarcan lugares de terreno mucho más amplios. O sea, la tercera circunscripción del Dorado va desde Monte Carlo hasta Iguazú y desde San Pedro hasta Andresito. Así que cada vez que alguna persona de estas localidades tiene que transitar por un litigio judicial, tiene que moverse grandes distancias. Y la distancia complica a la persona y atenta contra el acceso a la propia justicia. Así que bueno, es el compromiso nuestro desde la justicia lograr que una vez que estén ahí, facilitarles el ingreso y luego facilitarles el tránsito para que sea lo más rápida y eficaz posible. ¿Y cómo está en cuanto a rapidez y celeridad? Bueno, hoy la mora judicial o la tardanza en la resolución de los conflictos creo que es uno de los reclamos que la sociedad más nos echa en cara. Las causas duran mucho, ya duran mucho objetivamente. Y para la persona que sufre el problema, directamente se convierte en eterno. Entonces el compromiso es acelerar un poco, acelerar la tramitación de las causas para que llegue la justicia mucho antes de lo que está haciendo actualmente. En materia de innovación tecnológica y todo lo que se plantea en la justicia para mejorar, ¿cómo está en el Dorado? Actualmente, hace unos años ya se ha comenzado con un sistema de implementación de sistemas de gestión judicial informático, un proceso que lleva su tiempo como cualquier implementación. Actualmente la Cámara a la que pertenezco no cuenta con sistemas informáticos de gestión, pero espero que muy pronto ya contemos con ello para poder unirnos al resto de la provincia. ¿Con cuántas casas están trabajando? Actualmente, más o menos la Cámara de Apelaciones del Dorado tiene un volumen de trabajo anual más o menos de 250 expedientes. Y esos 250 expedientes generalmente requieren una sentencia, son expedientes para dictar una sentencia. El desafío es, por un lado, que disminuyan para que la disminución de causas hace que uno pueda tramitar con mayor dedicación las restantes y esas restantes, a su vez, dar una mayor celeridad. Entonces, bajar los plazos lo máximo posible para que cuanto antes las partes tengan una sentencia que resuelva el caso para el cual acudieron al sistema judicial. ¿Y cuánto tiempo suelen ser, más o menos, llevan la resolución de cada caso? Bueno, dependiendo. Lo que pasa es que hay un sinnúmero de causas disímiles. O sea, hay causas que son simples y causas que son más complejas. Pero las causas que desalientan mucho a las personas que acuden a la justicia son las causas de conocimiento, aquellas de las cuales es necesaria realizar un gran trabajo probatorio, porque en la parte de la prueba es donde se produce una gran dilación del proceso. Entonces, los juicios laborales, los juicios de accidente, los juicios civiles de daño y perjuicio, los procesos de litigio sobre tierra, todas esas cuestiones generan, se generan tanto tiempo que las partes, si yo le digo que tarda entre 6, 4, 10 años, son todos números irreales para aquel que sufre el problema. Entonces, el desafío es lograr sentencias mucho más rápido, en plazos más razonables, no le puedo decir cuál es el plazo de cada... Pero se tiende a que realmente, que los plazos se acorten para que la persona vea resuelta su situación cuando todavía es un problema y no cuando ya terminó solucionándolo por otro lado.